Este lunes, el municipal de Pérez Celedón anunció la llegada al volante Néstor Monge por dos torneos cortos. El jugador debutó en Los Guerreros del Sur en el 2008 y llega proveniente de Cafetalero de Chiapas de la 2ª División de México. Además, limitó en equipos como el Club Sport Cartaginés, Deportivo Zapriza, Comunicaciones de Guatemala y Potros en México. Precisamente, este jugador inició su carrera deportiva en las divisiones menores del municipal Pérez Celedón, equipo con el cual debutó en la máxima categoría para el torneo corto 2008-2009, cuando contaba con solo 18 años. En ese club fue uno de los jugadores más regulares del plantel hasta el 2013, con un total de 106 juegos de campeonato realizados y 4 goles anotados. Néstor Monge debutó en la Selección Mayor de Costa Rica en el 2012 frente a Jamaica y ha sido convocado a la Selección Nacional de Costa Rica en varias ocasiones y diferentes procesos. Monge de 30 años de edad, nuevamente se pone la camiseta azul, blanca y celeste.